AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos, aplica a la gerencia en tu vida productiva. Construye tu propio emprendimiento, construye tu propia máquina financiera. Esta semana estamos con nuestro ciclo de petróleo. Es muy importante que los venezolanos conozcamos nuestra principal fuente de ingresos. La base fundamental de la economía en Venezuela es el petróleo. Por eso nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso, amplia experiencia en el mundo petrolero nacional e internacional. Hoy vamos a conversar sobre, vamos a decirlo así, datos duros del petróleo, duros en el sentido de cuestiones fácticas, números. Queremos hablar del tema de producción, más producción o más aumento de precios del petróleo, que es lo más conveniente para Venezuela. Gracias por tu invitación, Rafael. Fíjate, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que fue lo que pasó el año pasado. En el año 2016 hubo una recesión económica, no voy a decir recesión fuerte, sino que hubo una desaceleración del crecimiento de dos países que venían con alto crecimiento económico, como fueron China e India. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué dos países pueden tener tanto impacto? Bueno, porque entre los dos tienen 2.500 millones de habitantes. Entonces, cuando tú pones a decir, bueno, es que la economía de Alemania no repercutió. Pero en Alemania tiene 80 millones nada más. Cuando en una economía son 2.500 millones de habitantes, evidentemente repercute sobre el consumo. No solo estamos hablando de la parte energética, sino también de la parte alimentaria, de la parte de servicios, de la parte bancaria, etcétera, etcétera. Entonces, el año pasado fue un año un poquito de desaceleración y ocurrió que los niveles de producción se mantuvieron, con leves incrementos se mantuvieron, pero evidentemente hubo un desbalance en la oferta y la demanda. Entonces, al ocurrir esto, evidentemente hay una disminución del precio del petróleo y es cuando se prenden las alarmas en muchos países. Sin embargo, Venezuela no supo, Venezuela y otros países no supieron aprovechar ese momento de, diremos, de disminución de precios. ¿Por qué? Porque hay países que el petróleo es sumamente costoso. Venezuela no tiene producción costa afuera. Vamos a estar claros, cuando tú ves una plataforma en el lago Maracaibo, eso no es costa afuera. El lago Maracaibo lo que tiene son 20 metros de profundidad. Costa afuera cuando estamos hablando de Brasil, de Noruega, de Inglaterra, de Estados Unidos, del Golfo, México, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos evidentemente no se llenan con el precio. Evidentemente empiezan a mermar sus inversiones, a parar un poco sus proyectos de perforación y es cuando el petróleo, entre comillas, barato, empieza a ser preponderante. Venezuela sigue siendo el petróleo barato, evidentemente la empresa le paga a sus trabajadores con bolívares, no le paga con dólares. Aparte de eso, no necesita equipos de última generación, aquí ya son campos que están más que estudiados y perforados. Y en tercero, no se requieren tecnologías de última generación y altamente costosas. Sin embargo, evidentemente no se hicieron las cosas con que tienen que ser y evidentemente se planteó lo de los recortes. Muy impulsado por Venezuela, tú bien recuerdas, Rafael, que tanto PDVSA como el gobierno nacional estuvo impulsando muchísimo y presionando muchísimo el OPEP para que estuviera en recorte. Y la aspiración era poder aumentar el nivel de precios con una meta que entiendo que tienen prefijada, que puede estar a los 70, a los 80 dólares el barril, que va a ser muy difícil de alcanzar ese tope. Entonces, claro, para el gobierno es muy fácil decir, bueno, nos suben el precio del petróleo al doble o al triple, dando en 30 dólares, voy a pasarlo a 90, evidentemente es entrar dinero muy fácil. Más difícil es, evidentemente, hacer perforaciones, hacer estudios, instalar tuberías, todo lo que lleva a habitaciones de producción. ¿Cuál consideras tú que debería ser una política o una estrategia de producción y comercialización de Venezuela más eficaz aprovechando esas oportunidades mundiales? Bueno, evidentemente es el incremento de la producción. El incremento de la producción, evidentemente, llevándola muy, digamos, paulatinamente, lentamente, porque el mercado también se mantiene en un movimiento que no sabemos si China va a volver a crecer como estaba creciendo en los últimos años, si India se está desacelerando. O sea, evidentemente, tienes que tú proveer de petróleo, entre comillas, barato, y ese va a ser tu enorme beneficio, tu enorme ventaja competitiva ante el mercado mundial. Arabia Saudita, tú te debes acordar, ella estaba muy reacia a hacer los recortes, porque Arabia Saudita tiene quizás el petróleo más barato del mundo. Ellos para aumentar y producir... Y cuando decimos petróleo barato, el costo de producción. El costo de producción, correcto. Ellos para bajar producción y subir producción prácticamente es un operador que mueve una válvula. Bueno, ni siquiera un operador, eso es automatizado. Porque los pozos tienen muchísima presión y evidentemente lo que haces es abrir o cerrar una válvula. Ah, ¿quieres bajar producción? Mueven un poquito la válvula, cierran un poquitico, como estuvieras en la tubería, como tú lavándote los dientes de tu casa. ¿Quieres abrir un poquito más, abrir un poquito menos? Es algo así. No tan exagerado, pero estamos haciendo un ejemplo bastante gráfico de cómo es la cuestión. Venezuela evidentemente no tiene esas ventajas que tiene, pero evidentemente tampoco tiene unas ventajas tan desventajosas como lo tienen los países que tienen lo que llaman offshore, o sea, costa afuera, que es un petróleo sumamente costoso. El costo de producción es muy elevado. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer el recorte, entre comillas, Rafael? Estados Unidos, con el petróleo de esquisto, o las lutitas, como le digo yo, los países que tienen costa afuera, como Brasil, como México, como Noruega, como Inglaterra, que tienen un petróleo que es altamente costoso, y evidentemente serían los que, entre comillas, se sacrificarían. Excelente. Muchísimas gracias al ingeniero petrolero Héctor Peroso por estar aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Maneja la información de la economía con productividad. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecau de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.